Verás, no es por nada, pero gracias a Dios te hice con el carro, porque estabas con la puerta ahí sin te la llamaba. Te matabas, te matabas. Te estás dando contra un poste de cemento. Esto sucedía hace 37 días, el pasado 21 de febrero, en la parroquia Vilcabamba. El concejal Pablo Burneo estrellaba su vehículo contra un automotor que estaba estacionado. Los agentes de tránsito reportaron estado etílico. Aún así, por vacíos legales, no fue detenido. Igual se le realizó la prueba de alcotés, dio resultado positivo y todo eso se envía a fiscalía con todos los documentos y pruebas suficientes para que el fiscal vea por cuál artículo lo acusa, pero generalmente es por accidente de tránsito. La información contenida en el parte de los agentes de tránsito se entregó al fiscal doctor Luis Silva Aguilar, quien lleva adelante las investigaciones de lo ocurrido. Según se conoce en los siguientes días, al existir méritos, se convocará a audiencia de formulación de cargos en la que un juez deberá pronunciarse. De lo que hemos podido conocer, de manera extraoficial, no existiría por parte del concejal Burneo la disposición para reparar el daño producido. Por el contrario, su planteamiento sería que él fue afectado, pues se topó con un vehículo supuestamente mal estacionado, por lo que pediría que se lo compense a él por supuestos daños sufridos. Para Mundo Visión y Bajaromillo. Si el carro no te atrancaba, te ibas contra la puerta, contra la puerta, mira, has subido a la puerta.